Música Hola amigos, hola amigas que tal como estais wey Soy Gigi, soy Oscarito Y si chicas donde estamos Gigi, donde estamos wey En Andorra wey Si wey, llegamos ayer pues Y tengo que decirte algo Eres un poco... Yo también tengo que decirte algo Y el 24 vamos hablando...venchicano No se wey, pero que onda guacho Tengo que hacerte un inciso ¿Que inciso? Yo creo que despues de este video Cuando lo acabamos de grabar Hagamos 10 minutos de mexicano Para dar asi un... Pues le damos asi un... Un mexicano wey Venga pues Bueno, hoy estamos aqui en Andorra Amor, ¿estais contento? Estoy contentisimo porque chicos Si hemos llegado a Andorra Imaginaos si estoy contento, llegamos ayer No hemos grabado hasta hoy Ya ves Ayer comimos y quien limpio los platos Muy bien Oscarito El mas limpio de la casa wey Es un hombre ya 100% Es un hombre Claro, enséñanos un poquito la casa a la gente que no la he visto Voy a enseñaros lo limpio que esta la casa y por lo cual, por lo que estoy tan contento Voy a haceros un room tour Chicos, a dia de hoy me voy a presentar como un nuevo comercial de pisos Voy a haceros una review de nuestra casa Porque hace mucho tiempo que no la veis Entramos ahora mismo En un comedor muy, muy amplio, muy bonito Donde se pueden ver estos platos Escuchame, no has lavado bien Oscar Bueno, me he equivocado Toma Pero bueno, seguimos ¿Qué te vas a poner? La antes estuvo aquí en la casa cuando ya lo sabe Hombre, de lo grande que es el comedor Espacioso Luminoso Iluminado Bonito Tan bonito casi como la patrona No, no, no Yo soy mas Ah si? Tu eres mas? A ver Quiero un plano epico de lo guapa y sensual que vas hoy Que mentira Pero bueno chica de que pedis sales estas guapisima precios espectacular He adelgazao 6 kilos He adelgazao 6 kilos wey Ya no hay barriga Tomen He adelgazao casi 10 Pero bueno Que que? Que yo he adelgazao casi 10 En cada día te vemos Pues ya esta No te ponga Oscar Que tengo un agujero eh Que tengo un agujero aqui Retencion No Dile para arriba Chicos dejar un like si os gusta lo que veis Oscar Puede ser asi Ahí puede dejar de ser asi Ya no soy asi pues Aquí tenemos una habitacion tambien No, esta es la mejor habitacion del mundo Si no, no hay mejor que ir la venda Mira que te trans... Transmite esta habitacion Que te transmite? Me transmite felicidad Buen rollo Ilusion Buen rollo Trabajo Motivacion Like Lion Team Yes Espectacular wey Increible eh Y que sepais que estaba haciendo de ver yo Ajá, ajá Y es claro rápido Si me gusta Gigi Motivada, trabajadora, amplia Y ahora vamos a pasar a nuestro dormitorio Porque si chicos lo cambiamos Bueno ¿Que? Esto es lo que yo suelo decir que en una... En una... Visita vía de casas No se puede enseñar porque... Aún hay un propietario viviendo ¿Como? Bueno chicos Oscar Me da un poco de vergüenza Te he dicho que no, no, no No, no, no Porque si chicos Llegamos ayer Llegamos ayer Antes de ayer Ya hemos llegado Con ese clip tío Que quería una casa bonita Bueno pues ya no hay casa bonita Gigi Escuchame Lo tendrías que haber sabido Antes de empezar con el vídeo Porque cuando estabamos... Es que ya no voy a confiar mas en ti Es que yo me estaba poniendo muy nervioso ¿Y que ha tenido aquí con la ropa sucia? Que sucia es limpia Y todo es por aquí A ver Esto es de la serie Esto es de mi piececito Bueno chicos tengo que deciros otra cosa Porque esto no... Este desastre no quiero que lo veáis Quiero que veáis Esta maravilla ¡Tarán! Espectacular Increible Tenemos una chica que nos pone todo genial en la puñetera ¡Mira las toallas! ¡Organizadas! ¡Yo nunca he hecho eso! Un like por Manuela Te queremos, te amamos Así que venís por aquí Vale, Oscar un momento Corta el vídeo ¿Qué pasa? Tío, eres gilipollas ¿no? ¿Cómo que soy? Todo esto otra vez ¿Y qué quieres? ¿Cómo que quiero? ¿Cómo que qué quieres? Que cortes el clip, coño Que lo he cortado Que me da igual Tu ves normal Tu puñetera crema de los pies aquí Tío, cuando hago un puto room tour Yo que sé, escúchame ¡No, yo que sé no! ¡Joder! Sí, yo que sé, sí No sé Da igual, tío Continúame luego No me apetece grabar No, a mí sí que no me apetece grabar Paso en tu rollo Pesadilla Se ha dejado aquí el móvil Vale, chicos Yo sé que como pareja esto no lo puedo hacer, ¿vale? Pero es que a Oscar se ha dejado aquí el móvil y yo también me lo había dejado Y pues obviamente en el mío no hay ninguna notificación Y en el suyo, no quiero mostrar el nombre aún Pero en el suyo tiene conversaciones de Instagram No sé si lo estáis viendo No lo veis, ¿no? Bueno, da igual Tiene ahí dos conversaciones de Instagram y la aquí No lo tendría que hacer No lo tendría que hacer No lo tendría que hacer, pero lo voy a hacer Yo creo que esto te no vea tóxico, ¿eh? Pero es que llevo días que tengo un room tour en la cabeza con Oscar Impresionante Creo que la cámara se va a caer Voy... ¡Voy! Voy a entrar, voy a entrar, tío Es que siempre este niño me hace... Parece que me lo hayan dejado a huevo, tío Vale, estoy en su móvil Grabo pantalla Sí, vale Voy a grabar pantalla y lo voy a dejar aquí Y voy a mirar esta conversación de WhatsApp ¡Uff! Yo no sé si esto está bien, ¿eh? A ver, que ya sé que está mal, pero... Pero... Un poquito de curiosidad Sí, yo sé que en el fondito nunca... ¿Qué? Esto es... Recientes Madison Beer ¿Quién coño es esto? ¿Perdona? Dic... Mia... Mia Califatio Lola Indigo Lana Road Lana Road ¿Qué? ¿Hasta quién? ¿Por qué te haces? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Dime... ¿Qué estás viendo? ¿Qué estoy viendo? Sí Los mensajitos que aún no me ha dado mi tiempo a ver... ¿Pero qué mensajitos ni mensajitas? Mira... ¿Qué? Guardar en fotos... De tener captura... ¿Qué haces? ¡A la Charly de a medio también! ¿Qué pasa? Soy fan de... ¿Los bailes? ¿Qué te pasa? No me hace ni puñetera gracia contigo, ¿eh? Escúchame... A... A... A Mia Califa también, ¿no? ¡Los puñeteros bailes! ¡Ahora es TikToker! La María está Califa ¡Ahora es TikToker! Que yo me chupo al pie, ¿no? Me lo chupo ¿Qué? Mira, te voy a decir una cosa... Pues mira, te voy a... ¿Dime? ¿Quieres que te diga? Pues mira... ¡Mira! ¡Mira a la Mia Califa lo TikToker que es! ¡Déjame en paz, tío! ¡Déjame vivir! ¡Eres una pesada! ¡Oscar! ¿Qué? Para mí esos son cuernos, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué son cuernos? ¿Qué haces por las noches con esas chicas? ¡No hago nada! ¿Qué haces payaringas? Escúchame, ¿qué me estás contando, eh? Óscar, no, no, en serio, tío, por la coña del vídeo ¿Qué coña haces con eso? Uy, ¿qué hago con eso? Escúchame, no me pasa nada, que no es nada ¿Qué haces tú mirándome el móvil? ¿Qué? Dame Que no quiero que me enfoques ¿Qué es mi móvil? ¿Es mi privación? Enseña, ¿no? Enseña cómo me pones los, los, los pa' arriba, ¿eh? ¿Pero qué te voy a enseñar el qué? ¿Pero tú qué? ¿Qué te crees? No, ahora en serio ¿Y cuáles son los movimientos de la María Califa, eh? Porque se va mía Bueno, pero la María la mía, ¿qué manda? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quieres que te lo enseñe? ¿Qué movimiento se hace? Porque yo no quiero que empiece a hacer así Mira Yo creo que ya hacemos así Es que no es verdad ¿Qué es una TikToker profesional ahora? ¿Cómo va a ser un mía califa una TikToker? Mira ¿Eh? TikTok de 4 millones Comiendo, comiendo, un helado Baja para abajo, sube Quito el audio ¿Qué? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Eso pide la mano, ¿no? Hombre, lo que tú tienes también ¿Cómo? ¿Me estás comparando con mía califa? ¡Sí! ¡Quieres que tú también tienes pesos! ¡Pero aquí los uso! ¿Qué más están los usos? Mira Ahí te pones Con tu mía califa Tu María Pichotes O lo que sea ¿Y cuál? Chicos Escuchadme un momento Eh, yo voy a deciros algo Al final lo que yo veo Deje de ver Es que no le interesa Yo lo que no entiendo es por qué me tiene que coger el móvil Yo, pues sí, mira Lo digo así alto Para ver si me escuchas Sí, mi lodo esos tiktoks Esos tiktokers ¿Y qué pasa? No, ¿qué pasa? No, 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 para, para, para Ay, encima lo admito Es de alto una cámara Pues sí, lo admito, ¿qué pasa? ¿Pero qué? No, yo... Y con la María califa Que yo mi lo tiktoks Si no lo vuelves a llamar María Que se llama mía ¿Cómo que es que te lo diga? Y que no es eso Que me dejes en paz Que por qué tienes que mirar mi puñetero móvil ¿Qué haces? Que me lo has dejado de inseguro Para que yo me ponga así ¿Pero cómo quieres que yo deje el móvil? Le dejo el móvil en mi habitación ¿Estás mal? ¿No piensas? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces mirándome el móvil? ¿A ti qué te importa lo que yo miro o deje de mirar, tío? ¿De verdad? ¿Qué te importa? Confiesa Confiesa Confiesa, ¿qué quieres? Que diga yo también lo que tienes tú en tu perfil de Instagram Yo puedo decir lo que tienes Lo mío son fantasías Lo tuyo son hombres que conoces en el historial Y te digo algo, no, porque son tus amigos Todos tigres ¿Qué más me quieres decir? ¿Qué te quiero decir? ¿De qué? Que me dejes en paz Que yo no te miro el móvil Loca ¿Y sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te lo digo? ¿A ti qué te importa lo que yo haga en el baño? Deje de hacer ¿Cómo? Estoy escuchando Voy a grabar todo lo que va a pasar Porque, a ver, me he pasado con Gigi Lo tengo que reconocer porque no tendría que haber dicho lo que le he dicho Pero voy a subir toda la conversación completa con Gigi Donde le voy a decir Que sí Que miro A esas chicas En, en, en En el sitio escaso TikTok Y voy a subirlo todo Al primer link de la descripción Porque Gigi se le está yendo la pieza ¡Que vente aquí! ¡Que no me vaya a ir loca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!